El vicerector de investigación de la Universidad Panamericana, José Alberto Ross, destacó la importancia de la inteligencia artificial para el apoyo y elevar la calidad de vida del ser humano. Al inaugurar la octava jornada de comunidades virtuales con el tema Inteligencia Artificial, Nuevo Horizonte en la Comunicación, indicó que este tipo de seminario es necesario para debatir sobre los desafíos que representa el uso de nuevas tecnologías, así como nuevas realidades. Esta es la octava jornada de comunidades virtuales que se lleva a cabo en la Universidad Panamericana. El proyecto inició cuando nos dimos cuenta de que la emergencia de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios de comunicación iba generando un nuevo dinamismo entre la sociedad y entre sus miembros. Entonces era importante hacer una reflexión académica desde las humanidades, desde la ciencia, desde la tecnología, desde las ciencias sociales, para saber hacia dónde vamos, cómo podemos utilizar estas herramientas en beneficio del ser humano. Y este año en particular quisimos centrarnos en el tema de la inteligencia artificial. Nos acercamos a empresas como IBM, como Soho, que están desarrollando proyectos muy interesantes como el proyecto Watson, que tiene distintas aplicaciones, tanto en banca como en medicina, y que realmente son un desafío para la humanidad, en el sentido que tenemos que ver cómo vamos a incorporar todos estos desarrollos tecnológicos en nuestro día a día. Entonces un poco la finalidad de estas jornadas es profundizar sobre sus usos, sobre sus alcances, sobre cuáles son las formas en que podemos aprovechar todos esos medios en beneficio del ser humano. Nos interesan mucho estas reflexiones porque sabemos que además son áreas completamente interdisciplinarias. Este tema de inteligencia artificial puede ser un tema de ingeniería, pero que tiene repercusiones en medicina, por ejemplo. El proyecto Watson y sus aplicaciones para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, suponen una relación muy cercana entre ingenieros y médicos, pero lo mismo con la gente de la escuela de comunicación y con la manera en la que estas nuevas tecnologías se presentan como un nuevo horizonte para la transmisión de mensajes, pero bueno, también con la gente de filosofía en la medida que hay que reflexionar sobre las dimensiones éticas que puede haber sobre estos usos y también con el derecho en la medida que esto tiene un marco jurídico. Entonces, son temas completamente interdisciplinarios que a la universidad le interesa muchísimo impulsar la investigación al respecto. Con información de Elizabeth Rodríguez y Angélica Guerrero e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.